Son enfermedades que han sido categorizadas, y escucha esto que es muy importante, son enfermedades que se llaman enfermedades de estilo de vida. Y tú dices, ¿pero cómo es eso, enfermedades de estilo de vida? ¿Cómo es? Contame al sentido, ¿cómo es? Las enfermedades de estilo de vida son las enfermedades causadas por tu alimentación y por el estilo de vida que tú tienes. ¿Y estas enfermedades cuáles son? Diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, presión alta, obesidad. ¿Y qué tienen en común todas esas enfermedades? Tu alimentación, lo que tú comes. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanna y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Permíteme que te diga gracias, Alfredo, por el tiempo, por la onda, por las ganas, un abrazote así de esos cariñosos. Muy grande para ti también. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo vas? Mira, muy bien, muy bien. De verdad que me siento súper honrado de estar aquí en tu programa Despertares. De por sí me encantó el nombre que tienes para tu programa, Despertares, que es ese momento en el cual nosotros sentimos que tenemos que cambiar algo. Ese momento en nuestra vida donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Aquí tienes que cambiar algo. O sea, me encantó porque va muy bien de la mano con nuestro programa, Progresando, Ando. Claro, claro. Bueno, vamos a contar primero una historia a nivel personal, que nos cuentes un poquito cómo comenzaste en todo esto y fundamentalmente, ¿cuándo fue tu despertar? Mira, en el tema de alimentación, y este es un tema que es muy importante para mí, o sea, yo, muy pocas personas saben de que a mí uno de los temas que me apasiona muchísimo es la alimentación. Y como todo, esta es una de las cosas que realmente uno hace y uno las hace para uno, ¿ok? Y después, a medida que las personas te van preguntando y van a tener conversaciones contigo, entonces allí, en ese momento, las personas pueden empezar. Déjame que tengo un poco de feedback aquí. Ok, perfecto. Entonces, a medida que las personas empiezan a tener conversaciones contigo, entonces se dan cuenta de que tú sabes bastante del asunto, ¿no? Realmente, una de las historias más personales para mí, lo que es la parte de la alimentación comenzó desde muy pequeño. Desde muy pequeño, yo recuerdo que yo tenía como ocho años y allí, en las noches, no sé, yo sufría de unos dolores en las piernas, Alicia, que no te puedes imaginar. Eran unos dolores que me despertaban, unos dolores que no me dejaban dormir. Yo recuerdo que yo tenía que ir a donde mi mamá, tocarle la puerta, y mi mamá se despertaba, ella agarraba y me envolvía las piernas en periódico y me echaba algunas cremas para que se me pasaran estos dolores. Nadie sabía qué era, ¿no? Nadie sabía, Alfredo, qué era. ¿Perdón? No se sabía lo que era. No, no, no se sabía absolutamente lo que era. Lo interesante de todo esto es que, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, yo empecé a tener otras dolencias. Y es algo que nos sucede a todos aquí, Alicia, que la mayoría de las personas piensan que las dolencias, los malestares, es algo que es normal en tu vida. El hecho de que a ti te duele la cabeza, el hecho de que a ti te dé dolor de estómago, el hecho de que, bueno, no, hoy me siento mal por esto. Las personas sienten que eso es algo normal. Y yo lo que les invito a pensar a las personas que nos están escuchando es que realmente esas cosas no son normales. Lo que es normal es no sentir absolutamente nada. Yo creo que el único dolor que una persona debe sentir es el dolor muscular después de haber hecho ejercicio, que ese es uno de los, como quien dice, los dolores más satisfactorios que existen, porque en ese momento tú sabes que lo que hiciste funcionó. Entonces, para mí siempre fue muy interesante porque incluso ya después un poquito más de grande, yo recuerdo de que yo tenía unos dolores en los riñones increíbles. Y lo que es interesante es que yo después me puse a investigar con respecto a lo que era el dolor de las piernas. Es un síndrome que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Y muchas de esas cosas se pueden prevenir a través de la alimentación. Luego, ya después de grande, y te estoy hablando grande, te estoy hablando de 10, 11 años, yo sentía unos dolores atrás en los riñones, que yo me acuerdo que lo único que me lo quitaba era que yo sufría y yo tenía que acostarme en el piso, en una superficie plana y quedarme allí quieto hasta que me pasara ese dolor. Y ya con el tiempo tú te das cuenta, bueno, pero ¿de qué se trata todo eso? Te estoy hablando, Alicia, que yo tenía 11 años. Muy chiquito, muy chiquito. Exactamente. Y yo ya con 11 años estaba sufriendo de dolor en los riñones. Y esto de los dolores en los riñones es interesante porque después que tú empiezas a estudiar un poco estas cosas, te das cuenta que las piedras en los riñones se desarrollan muchísimo por una dieta alta en sodas. Y yo me acuerdo que nosotros en la casa, obviamente en esos momentos, nosotros nos tomábamos un refresco en el almuerzo, un refresco en la cena. O sea, teníamos una dieta muy alta en sodas, una dieta muy alta en proteínas, que esto lo que hace es que incrementa, hace el incremento de lo que es la excreción del oxalato y del ácido úrico, que es lo que crea estas arenillas en los riñones que crean unos dolores que son horribles. Aquella persona que haya sentido esto sabe de lo que estoy hablando, saben que es este tipo de dolores que te tumban y no te dejan hacer absolutamente nada. Entonces, desde ese momento tú te das cuenta que la alimentación juega un factor fundamental en tu vida, que la alimentación realmente puede prevenir tu rendimiento y que la alimentación definitivamente, el regalo más grande que nos ha dado el universo es la salud. Y si nosotros no cuidábamos esto de la salud, imagínate qué nos va a quedar a todos nosotros. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, después de allí, obviamente ya un poquito más adulto, empecé cosas que yo sentía que no eran normales. Empecé a tener hipertensión, que estoy hablando de a los 30 años, yo estaba teniendo como ya síntomas de hipertensión, estaba teniendo mareos, en algunos casos este tipo de mareos que incluso me llegaba a perder la conciencia. Pero te puedo decir que el despertar más grande que yo tuve fue... Yo estaba en una fiesta, el día anterior me había ido de fiesta y estaba con unos amigos y todo esto y al día siguiente, yo recuerdo de que yo me levanté y me levanté con una taquicardia increíble. La noche anterior yo estaba tomando ron y estaba tomando bastante soda dietética. La soda dietética, para el que sabe, tiene un componente que es muy interesante que se grabe en este nombre que se llama aspartame. El aspartame es un elemento que se consigue en más de 6.000 comidas. Yo, claro, obviamente en ese momento, y te estoy hablando de que esto fue hace más de 12 años, yo decía, bueno, yo intentaba decir, bueno, para decir que me estoy portando bien, me tomaba las sodas dietéticas porque yo decía, bueno, me estoy ahorrando las calorías de la soda como tal. Al día siguiente, la taquicardia que yo te puedo decir no era normal. O sea, yo recuerdo que yo me levanté y gracias a Dios yo siempre me he mantenido activo y he hecho programas de ejercicios súper intensos como lo que es Insanity, OpinityX, ese tipo de programas que son súper intensos. Y una de las cosas, una de las ventajas que tienen cuando tú haces este tipo de ejercicio es que el corazón desarrolla un músculo a su alrededor que lo hace muchísimo más resistente al estrés, ¿ok? Entonces, por eso es que tú ves que los atletas que desarrollan este tipo de músculos, ellos pueden tener un ritmo cardíaco súper alto cuando están en esas actividades de alta intensidad que una persona normal no podría porque en ese momento el corazón le fallaría, ¿ok? Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me salvó la vida en ese momento fue que definitivamente, como yo estaba acostumbrado a hacer ese tipo de ejercicio, mi corazón estaba latiendo, te estoy hablando de 185, 190 pulsaciones por minuto, es muy alto, es demasiado alto. Y yo lo que hacía era tratar de controlarlo a través de la respiración, a través de varias cosas, y yo decía, ¿pero qué es esto? Jamás en mi vida me ha dado, jamás en mi vida me ha dado. Y yo me puse a investigar, me puse a investigar, bueno, yo estaba tomando, ayer estaba tomando ron, pero tampoco tomé tanto. Ok, ¿pero con qué lo estaba acompañando? Bueno, lo estaba acompañando con... Con una soda de dieta. Soda de dieta. Ajá, ¿qué elementos tiene la soda de dieta? Entonces empecé a averiguar aspartame. Ajá, ¿qué tiene que ver el aspartame con el corazón? Y empecé a ver una cantidad de artículos que relacionaban al aspartame con muchísimas condiciones. Estamos hablando de condiciones increíbles que las personas, a veces las personas sienten que puede ser algo del riñón o algo del corazón o que puede ser algo de cualquier otra dolencia cuando en realidad es lo que estás comiendo. Lo interesante de esto es cuando yo empecé a ver eso y conseguí un artículo que se llamaba envenenamiento por aspartame. Porque la noche anterior, obviamente, yo había consumido muchísimo aspartame y uno de los síntomas más nombrados allí era la taquicardia. Y en algunos casos podría llegar hasta el ataque al corazón. Y yo siento de que yo no tuve un ataque al corazón en ese momento, a pesar de que estuve a punto de perder la conciencia. Te lo digo que yo estaba muy asustado. Puede ser uno de los momentos más asustados que he estado en mi vida. Pues yo recuerdo que yo salí a la parte de enfrente del hotel y yo dije, bueno, voy a desbloquear la puerta porque si a mí me da un infarto, tienen que de una manera las personas puedan entrar. Pueden encontrar aquí o si tengo que pedir ayuda. En eso estaba pensando yo. Y de repente, a través de las respiraciones, empecé a bajar un poco el ritmo cardíaco, empezó a hidratarme bastante. Pero llegó un momento en el cual yo sentí que me iba. Yo sentí que me fui. Pero fue por unos segundos. Yo estaba sentado en el piso y de repente empecé a ganar conciencia, empecé a ganar conciencia. Y dije, no, esto no es normal. Yo estoy muy joven para que yo esté asustado por un ataque al corazón. Y desde allí, el aspartame me quedó como grabado en la mente. Y yo empecé a buscar todos los alimentos que tenía en aspartame. Y yo la verdad que me sorprendí increíblemente con la cantidad de alimentos que tienen aspartame. Contame, ¿qué alimentos tienen aspartame? Además de las gaseosas dietéticas, ¿no? Además de las gaseosas dietéticas. Todo lo que tú ves en los supermercados que dicen cero azúcar, ¿ok? En muchos casos es porque ellos lo suplementan con algún tipo de edulcorante, ¿ok? Yo recuerdo que una de las citas, y esto es algo súper interesante, y una vez tuve una cita con una chica y fuimos a un supermercado como a las once y media de la noche. Y estábamos paseando y ella le daba mucha risa porque ella decía, bueno, yo quiero saber un poco más de alimentación. Bueno, has llegado al sitio perfecto y con la persona perfecta. Porque yo me ido por los pasillos y yo sacaba un producto. Mira este producto, este producto tiene este elemento, tiene este elemento, tiene este conservante, este conservante está relacionado con... La pareja ideal, la pareja ideal. Exactamente. Entonces, súper genial, porque entonces allí yo le empecé a apuntar los alimentos que tenían aspartame. Y entre estos alimentos son todos los que digan que no tienen azúcar, ¿ok? Que dicen cero azúcar. Normalmente tienen algún tipo de edulcorante. Tienen aspartame, tienen sacarina, tienen esplenda o tienen otro tipo de edulcorante que son muy tóxicos para el cuerpo. De por sí, el aspartame como tal es una neurotoxina, ¿ok? Y aquí hay otra historia... ¿Derivada de qué el aspartame? ¿De qué se fragan? El aspartame es un componente totalmente químico. Químico, eso es lo que... Y fíjate que si tú te pones a estudiar un poco la historia del aspartame, tú dices por qué existe este componente en los alimentos. Y en 1980, de por sí, el aspartame se intentó aprobar durante muchísimos años en los Estados Unidos y era rechazado por la FDA, por el Food Drug Administration, rechazado, rechazado, rechazado. El ente que regula, ¿no? Los alimentos que pueden ser consumidos o no. Y en 1901... Que también... Que ya hoy en día... Sí, ya hoy en día uno no se puede confiar de este ente. No, del ETI no. No, ya no se puede confiar de eso. Entonces, yo recuerdo... Bueno, yo hice la investigación y en 1980, la única razón... La única razón por la cual el aspartame fue aprobado fue porque hubo un cambio de presidente. En ese cambio de presidente habían intereses justamente para que se aprobara este componente. Porque imagínate, esto es algo que está generando billones de dólares al año. Y cambiaron al presidente de la FDA para que se aprobara. Inmediatamente que cambiaron al presidente de la FDA, en ese momento cambiaron... Aprobaron el uso del aspartame en muchísimos alimentos en 1983. Algo que debería estar totalmente prohibido. Entonces, allí definitivamente yo me di cuenta de la importancia que hay. La importancia que hay en uno ver lo que uno come. ¿Ok? Por eso el título del programa. No, no. Y saber. Y saber lo que es lo más importante. Saber lo que uno come. Porque en la ignorancia, y sobre todo los que por muchos años vivimos como a dieta, un poco con esta historia de cuidarnos, que después cuando empiezas a fluir con la vida te das cuenta que no va por allí el tema y no haces más dieta. Pero bueno, por años pensás que es cuidar. Entonces, todo sin leer, sin leer las cajas que ibas comprando de producto, uno no analiza, uno no sabe. ¿No? Entonces, compra. No tenían el candidato ideal en una cita como vos que te diga, no, mira, esto no es bueno, esto no es lo otro. Así que vamos a desmitificar todo esto. Dale. Así es. Y lo interesante de todo esto es que si algo nos ha enseñado esta pandemia, Alicia, es que nos hemos dado cuenta que nuestra primera línea de defensa, lo primero que nosotros tenemos para combatir cualquier virus, es nuestro sistema inmunológico. Y una de las cosas, existen muchísimas cosas para mejorar el sistema inmunológico, obviamente tratar de reducir el estrés, vitamina C, el sol, todas esas cosas, pero uno de los elementos más importantes es la alimentación. Es lo que nosotros consumimos. ¿Ok? Y lo que yo le digo a la mayoría de las personas es que no se trata de que tú tienes que hacer un sacrificio en tu vida y no comer esas cosas que tanto te gustan, que tú sabes que te pueden hacer daño. Pero el problema que sucede hoy en día es que las personas, normalmente, el 80% de su dieta es de ese tipo de cosas que no deberían comer. Y más o menos el 20% es la excepción. La excepción es la lechuguita en el plato con el tomate y la cebolla. ¿Ok? Y a veces tomar agua. Cuando en realidad deberían voltear la mesa y decir, bueno, yo voy a comer totalmente saludable y de vez en cuando un 20% de mi alimentación deberían ser estas cosas que sabemos que no deberíamos hacer. Pero sabemos también, Alfredo, que todo esto hace a una idea global o común de que somos también lo que comemos, pero nuestros hábitos. Y precisamente en lo que tiene que ver con la salud de estos cuerpos que nos han prestado estas maravillosas máquinas psicotrónicas, los hábitos se han hecho con los años en las sociedades capitalistas, sobre todo cada vez más sedentarios. Exactamente. Bueno, la actividad física definitivamente tiene muchísimo que ver con esto, pero una de las cosas que tenemos que tomar en consideración y sobre todo en los países capitalistas es que llega un momento en que los gobiernos dejan de proteger los intereses de los ciudadanos para proteger los intereses de las corporaciones. Y esto es algo que es muy importante que las personas que nos están escuchando sepan. A veces tú dices, no, bueno, porque este alimento lo aprobó la FDA y ya deben ser seguros. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas medicinas o cuántas drogas farmacéuticas aprobadas por la FDA están matando gente hoy en día? De por sí, hay un estudio que se dice que hay más de 100.000 muertes por lo que son anti, ¿cómo se llama? Estas drogas para prevenir el dolor, ¿ok? Para dolores de cabeza y este tipo de cosas que se llaman non-esteroidal drugs. Ah, sí, como ibuprofeno, satin y todo eso, que lo tomo por las dudas, por si me duele también, porque es una costumbre, ¿no? Y de estas non-esteroidal drugs, que es como se llama en inglés, no conozco cómo es el término en español, estas drogas matan aproximadamente 100.000 personas al año, ¿ok? Por el mal uso de estas drogas. Entonces tú te das cuenta y tú dices, ajá, pero entonces, ¿cómo este tipo de medicamentos puede estar aprobado? ¿Cómo un elemento como el aspartame puede estar aprobado? ¿Cómo otras cosas que podemos hablar un poco más adelante? ¿Cómo los alimentos, los genéticamente modificados pueden estar aprobados por la FDA? Entonces ahí tú te das cuenta que existe un elemento que es el interés de las corporaciones y no es el interés de las corporaciones. Entonces ahí tú te das cuenta de eso. Y no se trata de hablar de teorías de la conspiración, sino que sencillamente se trata de que te das cuenta de que cuando hay intereses, lamentablemente, la parte monetaria va a ganar más allá que la parte de la salud. Mira, es como los temas de los laboratorios, ¿no? A ver, no hay industria que genere más dinero que los laboratorios. Después de la industria de las drogas y la comercialización de las drogas, los laboratorios es una industria sin fin. Y te lo digo, viviendo en Estados Unidos hace 22 años, yo veo que esta es una sociedad que vive, se despierta, duerme y subsiste en base a drogas, porque ya la adicción es tremenda. Tomo algo para levantarme, algo para dormirme, algo para reposarme, algo por si me pasa, no, no, y la automedicación. Son todos esos temas que quiero ir tocando también contigo después. No, y es increíble porque yo también, yo viví en Canadá por 12 años, estuve en los Estados Unidos por muchísimo tiempo, ahí fue donde aprendí la mayoría de estas cosas, obviamente, porque hay muchísimo más información. En Latinoamérica me he dado cuenta que este tipo de temas no se hablan tan seguido como se deberían hablar, pero un factor que es importante para que las personas que nos están escuchando tomen en consideración, que con esto de la pandemia, obviamente, no solamente nos dimos cuenta de que nuestro cuerpo es nuestra primera línea de defensa, sino que si tú te das cuenta en el porcentaje de la mayoría de las personas que han perdido su vida, son personas que han tenido enfermedades crónicas y son enfermedades que han sido categorizadas, y escucha esto que es muy importante, son enfermedades que se llaman enfermedades de estilo de vida. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿pero cómo es eso enfermedades de estilo de vida? ¿Cómo es? Contame al serbrido cómo es. Las enfermedades de estilo de vida son las enfermedades causadas por tu alimentación y por el estilo de vida que tú tienes. ¿Y estas enfermedades cuáles son? Diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, presión alta, obesidad, ¿y qué tienen en común todas esas enfermedades? Tu alimentación, lo que tú comes. Y eso es lo que muchísimas personas no se dan cuenta. Lo que pasa es que, mira, todo esto es por diseño. Lo otro que sucede también es que hay demasiada información confusa y contradictoria que a mí lo que me recuerda es mucho lo que pasó con esta pandemia, Te das cuenta que es un patrón ya común en cuanto a la información. Cuando te dicen de la pandemia, entonces tú escuchabas de que le decía, bueno, hoy se hay que poner máscara, no, mañana no hay que colocársela, pero si te la vas a colocar, te la colocas de esta manera. Nadie sabía en realidad, nadie sabía. Ahora, el virus vive en las superficies por tres, cuatro horas, no, pero ahora no vive, pero se transmite a través del aire, no, pero ya no se transmite a través del aire. O sea, es una cuestión que es súper confusa que las personas no saben qué hacer, las personas no saben, me lavo las manos, no me lavo, bueno, obviamente sí, lávense las manos, pero tengo que lavar mis alimentos cuando llego a mi casa, no tengo que lavarlos, tengo que desinfectar todo, entonces obviamente en muchos casos se crea una parálisis, con la alimentación pasa exactamente lo mismo, hoy en día tú ves tantas dietas, que si el veganismo, que si el paleo, que si el keto, que si el ating, y yo te puedo decir que yo las he hecho todas, y si quieres más adelante podemos desarrollar un poco más. La cleaning, que es ayunos intermitentes, todo, todo. Y de todo eso yo las he practicado todas y te puedo conversar bastante con respecto de eso, pero el problema no es que tenemos, no hay falta de información, sino que hay demasiada información, entonces la gente no sabe qué hacer, la gente no sabe qué hacer, bueno, esto es bueno, esto es malo, ¿qué debo hacer? Y realmente es algo que no es natural, y además de eso si le sumamos, por ejemplo en el caso, hablemos por ejemplo de los doctores, a mí me ha sorprendido increíblemente, y yo quiero que, a ver si tú sabes esta respuesta, tú sabes cuántas horas estudia un doctor en toda su carrera de nutrición. No, ni idea. Calcula, son cinco años de carrera, en algunos países, en los Estados Unidos creo que son cuatro a la general. cinco por cinco veinticinco, veinticinco, doscientos cincuenta, doscientos cincuenta, serían como mil quinientas horas. Mil quinientas horas de nutrición. Mínimo, mínimo, digo, mínimo. Bueno, déjame decir, una vez por semana, una hora. Para que las personas que nos están escuchando entiendan un poco cómo funcionan las cosas. Se estima que en los Estados Unidos la cantidad de horas que estudia un médico en nutrición son diecinueve punto seis horas en toda la carrera. ¿Eh? Diecinueve punto seis horas de nutrición. En la carrera de medicina, pero después... En toda la carrera de nutrición. No, en la carrera de medicina. En la carrera de medicina. Pero después está la especialización de nutrición, creo, ¿no? No, los nutricionistas y los médicos son dos cosas totalmente diferentes. Pero los médicos como tal, que son los que están cuidando nuestra salud, ellos estudian en total diecinueve punto seis horas de nutrición. Estos son los datos que hay que prestar atención, por favor. Y es increíble porque tú dices... Pero pará, ¿cómo puede ser? Vas a un médico clínico que te ve porque estás con... Como hablé con el... Recién con el doctor Jürger. ¿Cómo puede ser que vas a un médico general porque andás con problemas de cosas o te habla de la dieta que tenés que seguir por temas cardiológicos o gastrointestinales y el tipo te estudió realmente diecinueve horas en toda la carrera? Correcto. En nutrición. Porque obviamente aquí... Y eso no es culpa de ellos, vamos a estar claros de eso. Eso es como se ha desarrollado el pensum. Es como... Lamentablemente es lo que sucede también si te pones a ver la educación común, la que nosotros recibimos en high school, en bachillerato, en kinder, en la universidad. Ahí realmente a nosotros no nos enseñan a ser humanos. O sea, no te enseñan a cómo socializar, no te enseñan a meditar, no te enseñan... Bueno, no te enseñan sobre el amor, la felicidad, no te enseñan nada de ese tipo de cosas. Pero en el caso de la medicina, que es algo tan delicado, tú te das cuenta... Y sin embargo, déjame decirte que existen lobistas ahorita en este momento que están abogando para que reduzcan esas horas porque les parece que son demasiadas. Ay, no. En serio. Por eso cada mañana te digo, Alfredo, cuando me levanto en este país, yo respeto todo, sé que hay mucha gente que viene a Estados Unidos porque alta gama, digamos, para los ricos, muy ricos, la medicina es buena. Yo estoy en una clase media, normal, siempre cuando me levanto digo, gracias Dios, que me siento bien y no tengo que ver a un doctor. Me cuesta, me cuesta a los médicos en Estados Unidos, la falta de corazón, de sensibilidad y ahora de conocimiento. Peor todavía, bingo. Los médicos definitivamente el mayor trabajo que ellos pueden hacer es cuando tienen que reparar a una persona. O sea, definitivamente si tú te fracturas un hueso, un dedo, tienen que operarte por algo de emergencia, definitivamente siempre yo le pondría mis manos a la medicina moderna. Pero, por ejemplo, cosas, dolencias en cuanto, por ejemplo, gripes, gastritis, ese tipo de cosas, cuando te pones a investigar muchas de esas cosas, tú te das cuenta que muchas de esas cosas vienen relacionadas con el estilo de vida. Te comento, por ejemplo, otra historia. Mis padres, mis padres, cuando ellos llegaron aquí a Panamá, ellos tenían en ese momento 65 años. ¿Ok? Obviamente, como son personas ya mayores, las compañías de seguro les exigen a ellos que se hagan una prueba médica. Un chequeo, claro. Un chequeo médico. Obviamente, a pesar de que yo conozco bastante de alimentación, pero bueno, mi mamá come lo que quiere, mis hermanas comen lo que quiere y ellos saben, por ejemplo, mi sobrino, cada vez que va a comer algo me ve así porque sabe que yo tengo algo que decir con respecto a eso, pero yo lo dejo igualito que él haga lo que tenga. Cada uno elige también cómo vivir este tránsito. Cada uno elige definitivamente cómo quiere vivir, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo he intentado enseñarle muchísimas cosas. Yo me acuerdo que ella tenía sus condimentos y yo agarraba los condimentos y yo decía, wow, este condimento tiene este componente, tiene este, tiene esto, tiene esto, esto es veneno. Entonces, yo agarraba, le dibujaba en unos post-it notes el símbolo de veneno y se los pegaba en los condimentos y se los volvía a colocar en la despensa, ¿no? Y esto es una historia que es verdadera. Pero en este caso, cuando mi mamá se tuvo que hacer esta prueba y mi papá, mi mamá le dieron, le querían poner una excepción a ella en la póliza para no protegerla de problemas cardiovasculares y para no protegerla de diabetes. Y a mi papá le querían poner también una excepción para que no lo protegieran de problemas del azúcar, ese tipo de cosas así. Entonces, dice, bueno, ¿qué haces tú con una póliza a esa edad que no te va a proteger de este tipo de dolencias? Absolutamente nada. Entonces, yo hablé con mi corredor y yo le dije, aquí es lo mismo, Alfredo, aquí es lo mismo. Exactamente. Yo le dije, mira, dame 30 días, ¿ok? Dame 30 días y le volvemos a hacer los exámenes de nuevo a ver qué tal. Excelente. Durante esos 30 días yo le dije a mi papá y mamá, yo le dije, mira, yo sé que ustedes no están dentro de esto de las dietas y estas cosas, pero es importante que a nosotros nos quiten esas excepciones de la póliza porque si no, es como si no las tuviéramos. Y ya nosotros habíamos tenido una experiencia con mi mamá en Venezuela que ella cayó en cuidados intensivos y nosotros no teníamos póliza y bueno, eso fue, tuvimos que pagar una gran cantidad de dinero y nosotros dijimos, esto no nos va a pasar de nuevo, así que teníamos que protegernos en Panamá. Durante esos 30 días, obviamente, yo sí les dije, les empecé a quitar ciertos alimentos, les dije, tienen que comer esto, esto es lo que pueden comer, esto no lo pueden comer. Contame que sí, que no. Mira, por ejemplo, en el caso de mis padres, ellos nos quedan no saludables, sino que simplemente hay muchas cosas, por ejemplo, comen mucho arroz, comen mucha pasta, comen muchos enlatados, comen algunos productos de caja, ese tipo de cosas así que lamentablemente no son buenos para la salud. Yo les quité todo lo que eran los enlatados, les quité lo que eran las pastas, les quité las harinas, les quité los panes, les quité todas esas cosas que normalmente yo no como nada de esas cosas. Y por 30 días y además, bueno, vas a hacer también una dieta de jugos verdes por tanto tiempo, Alicia, a los 30 días les volvimos a hacer al examen, estamos hablando de que mis padres en ese momento tenían 65 años y todos los números estaban normales, estaban... Estamos, Alfredo, hablando solamente de 30 días días en una vida vivida por 65. ¡Wow! Somos lo que comemos y somos lo que digerimos también. Y mi mamá definitivamente sabe que eso es así. Ella sabe, bueno, me debe estar escuchando por allí, ella sabe que eso es así. Mi mamá sufre del síndrome de intestino irritable. Para las personas que no saben, el síndrome de intestino irritable lamentablemente es una dolencia que gracias a Dios no es mortal, pero quizás es lo que no le desearías ni a tu peor enemigo. ¿Ok? Por el síndrome de intestino irritable es ciertos alimentos te causan como un... Vamos a llamarlo un tipo de reacción o un tipo de alergia en el intestino. ¿Ok? Y cuando existe esa reacción se crean unos dolores súper intensos en la boca del estómago que te paralizan por completo. ¿Ok? ¡Wow! Obviamente como ya está en el intestino son muy pocas las pastillas que te pueden quitar el dolor. ¿Ok? Porque el síndrome no te lo va a quitar nada. Y tienes que esperar que pase. Y estamos hablando que puedes pasar de 6 a 8 horas con ese dolor que mi mamá la paraliza. ¿Ok? Y que no la deja hacer más nada en el día. Y al día siguiente amanece muy golpeada, amanece muy mal. Entonces tú te das cuenta acá y ella sabe porque por ejemplo nosotros estuvimos yo la puse a ella en una dieta de 15 días más o menos de puros jugos verdes y de sopas verdes y ese tipo de cosas. Varias cosas que nosotros hacemos como para ayudarle sobre todo en estos tiempos de pandemia para que ella suba su sistema inmunológico. ¿Ok? Y tú te das cuenta ella durante esos 15 días fue la mujer más feliz del mundo porque nada. Nunca tuvo dolores. No tuvo ese dolor en lo absoluto. Cuando empezó a comer otra vez regularmente entonces allí le empezó a dar el dolor aquí el dolor allá y todas estas cosas y le digo bueno mamá pero es que lo que pasa es que a ti te gusta ese dolor definitivamente es lo cómico que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas No, ¿sabés lo que le gusta? No es que le gusta el dolor porque el dolor es el dolor el sufrimiento es opcional y a mamá esta parte de su personalidad creo yo humildemente y con respeto lo digo del sufrir parece que es algo que la entretiene a lo mejor diría un psicólogo amigo, ¿no? Yo se lo digo porque yo le digo mamá tú sabes que hay cosas que tú no puedes comer cuando uno tiene síndrome de intestino irritable hay ciertas cosas que tú no puedes comer y es que dice no, pero es que me comí un poquito Bueno, yo le digo una pregunta a las personas que tienen alergia de cualquier tipo si tú eres alérgico a los mariscos ¿ok? ¿cuánto? o sea, más o menos ¿cuántos gramos de mariscos tendrías que comer como para hincharte y casi morirte? No, mejor no comer nada yo no comería nada Pero más o menos ¿cuántos crees tú que necesite una persona? No sé no sé depende de cada cuerpo cada persona ¿cuánto hay? En algunos casos esas alergias son tan fuertes que nada más cuando están cocinando algo si tu comida tocó un lugar donde se hayan cocinado mariscos ya eso te puede causar de todas las reacciones que es lo mismo que pasa con las personas que son alérgicas a las nueces que son alérgicas a todo tipo de nueces que dicen que incluso en los Estados Unidos lo ves muchísimo este alimento fue empacado en una facility en una facilidad en un sitio donde se manejan nueces para que las personas que son alérgicas estén atentos de que su alimento pudo haber tocado nueces porque nada más una micromilésima de ese alimento ¿en serio? de causar la reacción lo mismo pasa con el síndrome intestino irritable hay ciertos tú puedes utilizar solamente una especie que a lo mejor tiene MSG que es uno de los componentes más tóxicos que existen pero que es un activador de este síndrome y ya con eso así lo hayas echado un poquitico o algo que un enlatado que tenga ese ingrediente y ya eso te lo va a activar y eso ya te va a causar el dolor ¿ok? y muchas veces obviamente por no leer lo que nosotros estamos consumiendo entonces es que pasan este tipo de cosas y esto es nada más para que las personas tengan en consideración lo importante que es esto de la alimentación ¿no? pero fíjate tú que algo que empezó por una dolencia me encanta cuando las historias son en nombre personal nombre propio y van firmadas cuando uno cuenta que siendo niño a los 10 años comencé con dolores en las piernas después dolores aquí dolores allá y te has convertido con los años y después con la familia obviamente y con esto del aspartame pero te has convertido además no solo en un empresario visionario sino en un apasionado de un tema que nos compete a todos los humanos que es de qué manera alimentamos estos cuerpos físicos que nos han prestado para transitar esta tercera dimensión ¿eh? de la mejor manera posible como digo yo porque no es que todo tiene que ser exacto y perfecto pero tenemos que saber qué nos conviene comer qué nos conviene comer y descubrirlo a tiempo por ejemplo el tema de las alergias que hay tanta cantidad de alergias diferentes pregunto ¿solamente lo descubres a veces que me broto me llevan al hospital me aplican cortisona o hay algún test que me oriente qué tipo de alergias yo puedo llegar a tener contame un poquito de esto mira con respecto a las alergias yo recuerdo que estando yo en Canadá ellos estaban tratando de identificar algo que a mí me estaba causando alergias y la prueba yo no me la quise hacer porque no es una prueba muy divertida ellos tienen como un dispositivo que tiene varias agujas que tiene diferente que tiene un poquitico de diferentes cosas exacto entonces ellos te aplican ese dispositivo que tiene como 16 agujas 40 agujas pero nada más para tocarte la piel y ellos ven cuál de todas esas reacciona entonces ahí te das cuenta lo que te puede estar causando la alergia pero yo digo algo más sencillo para las personas que nos están escuchando si tú quieres saber algo que te puede estar causando alguna reacción en el cuerpo porque te lo pongo de este punto de vista mira yo tengo una amiga que ella se le empezó a brotar la cara se le empezó a brotar la cara se le empezó a brotar la cara entonces ella me dice no sabes que me voy a hacer un tratamiento con esta con esta persona para entonces arreglarme la cara obviamente yo la había visto en varias historias que es lo que está comiendo sabes este tipo de personas que le gusta montar sus historias de que se está comiendo esta hamburguesa y se está comiendo esto y este helado y esta merengada y estas cosas y le digo mira yo diría que antes de que te gastes ese dinero con este especialista que te vas a gastar ¿verdad? ¿por qué no revisa muy bien tu alimentación? porque según lo que yo he visto en tus historias de lo que tú estás comiendo muchas de esas cosas te hacen brotar la cara y un caso más específico una persona que trabaja con nosotros que tiene que también sufría de acné yo le dije ¿tú te quieres curar la cara? me dijo sí ok vas a eliminar ok y esto hazlo por 15 días y tú me dices después para el acné a ver atención para el acné vamos para probar para probar solamente vas a eliminar por 15 días los productos lácteos vas a eliminar la leche el queso todo lo que sea productos lácteos lo vas a eliminar de tu dieta y después me cuentas ¿y por qué los lácteos Alfredo? ¿por qué los lácteos? yo siempre pensé que era el chocolate los picantes porque el lácteo es uno de estos alimentos que los seres humanos no deberíamos consumir ok la leche o cualquier derivado de la leche ok son es un alimento que viene de la vaca ok si nosotros estudiamos vaca, cabra varios de la vaca de la cabra de todo eso nosotros somos la única especie la única especie que consume la leche de otra especie ok y en el caso porque tú no ves a los monos tomándose la leche de las jirafas ni ves a los caballos tomándose la leche de la cebra no, o sea tú no ves a ninguna especie tomándose la leche de otra especie es totalmente no es natural hacerlo ok eso es imposible y porque la leche vamos a estar claros porque si hablamos de la leche materna para las madres que están escuchándonos y que deben saber que esto es verdad la leche materna va cambiando según los meses de nacimiento del niño y según las necesidades alimenticias que tenga el niño va produciendo diferentes nutrientes y diferentes cosas ¿qué crees tú que puede tener una leche que está diseñada para becerros ok vamos a estar claros que no es para humanos ay sí, sí, sí la cosa que uno piensa exacto que está diseñada para becerros para el proceso de crecimiento de un becerro becerro que además de eso está creada forzando a la vaca a que la produzca porque entonces para las personas que no saben la manera en que tú mantienes una vaca lechera es que la mantienes constantemente preñada ok y la mantienes constantemente preñada y en el momento en que tiene la cría tú le quitas le quitas el becerrito para que obviamente el becerrito no te vaya a consumir el producto que tú quieres vender ¿no? obviamente comercialmente no tendría sentido entonces pero además de eso la vaca se te enferma entonces le tienes que colocar muchísimos antibióticos y hormonas y este tipo de cosas así y sin embargo hay un estudio y aquí las personas que nos están escuchando se van a sorprender con esto yo ya estoy sentada con los datos que me está pasando las 19 horas no yo ya estoy sentada menos mal tú has escuchado de la mastitis sí ok bueno a la mastitis también obviamente le da a las vacas para las personas que no son las personas que no saben qué es la mastitis la mastitis es una infección en las mamas en las mamas exacto que genera pus en las mamas en la leche que en este caso la mamá o la vaca o la especie que está generando la leche está produciendo entonces en los Estados Unidos en la FDA existe yo lo quiero saber aquí hay muchas de las personas que están escuchando cuánto qué cantidad de pus en un alimento debería ser aceptable nada cero exactamente y en cuanto a lo que es la leche de vaca qué asco existen elementos existe un porcentaje de pus que puede tener la leche sí señor lo puedes investigar lo puedes investigar existe un porcentaje de pus aceptable dentro de la leche para consumo humano y que de por sí como han estado alimentando estas vacas con tantas cosas y se han infectado infectando más tuvieron que subir ese porcentaje obviamente para que pudieran entrar lo que es la leche de consumo humano pudiera entrar dentro del rango permitido para consumo humano bendita la leche de almendra de castaña de cayú de coco bendita mira definitivamente yo leche de vaca yo no tomo pero absolutamente nada yo tomo leche de coco leche de almendra y de los quesos franceses italianos todo eso también estamos con la misma claro bueno eso es leche fermentada también yo te puedo decir yo soy culpable también de eso a mí me encanta a mí me encanta el queso no lo consumo todos los días porque eso es lo otro no se trata de que no lo consumas más nunca sino que simplemente que sea la excepción que no sea la regla que sea la excepción y no la regla me encanta exactamente que lo que sucede es lo contrario comer saludable se ha convertido en la excepción y no en la regla es verdad volteamos un poquito eso y que se convierta más bien en la excepción comer algunas de estas cosas este helado que te gusta o este queso pero los datos que estás pasando son tan reveladores que es imposible que las personas que nos están acompañando que seguramente todo esto hace como una red van a difundir toda esta información ayuden a crear más conciencia de lo que estamos finalmente consumiendo veneno puro puro de por sí en un podcast que yo grabé que se llama los 10 alimentos que te están matando lentamente lo vi creo tú lo viste no recuerdo si la leche es uno de los que está allí tendría que revisar mis notas pero una de las cosas que yo vi en mis investigaciones que una persona que consume el equivalente a un vaso de leche bien sea en lácteos en yogures en quesos en lo que sea diarios está 250% más propenso a desarrollar cáncer y sobre todo las mujeres un cáncer de mama que las personas que no consumen leche y pensar que cuando yo era chiquita cuando mi papá yo le cuente estas cosas papi tiene 91 años de chiquita yo era muy delgadita muy delgadita y me llevaba a la lechería La Martona y me hacía preparar un vaso de este tamaño el más grande abajo crema pura crema con azúcar y todo el resto de leche para que yo vaya a la plaza con más fuerza para que vaya a entrenar hockey con más fuerza yo estoy pensando todo esto mi papá es chef es cocinero y de todo esto jamás se enteró en su vida imagínate cuando yo ahora lo llame por whatsapp le diga viejo me envenenaste papá de mi vida que hiciste conmigo dios mío pero es que las personas lamentablemente no conocen este tipo de información porque es lo que te digo lamentablemente estamos tan borbandeados de tanta información que si la dieta esta que si esto que si la leche es saludable que si no es saludable pero vamos a los productos vamos a los productos esenciales por dios así es así es si tú pones a ver yo que he estudiado la mayoría de las dietas están las dietas vegetarianas está el veganismo están las bajas en calidad está el paleo está la quito está la atkin si tú me preguntas a mí cuál sigo yo más de todas yo practico un keto ok yo siempre estoy practicando un keto un paleo que es lo que más me ha servido a mí de nuevo esto no a diferentes personas le sirven diferentes tipos de dieta contame un poquito qué es la quito está basada en proteínas ya te voy a contar un poco con respecto a eso lo importante de este tipo de dietas y esto creo que es algo que sí debemos enfatizar aquí para las personas que nos están escuchando es que muchas de las personas dicen no pero es que esta dieta no es saludable o esta dieta no es saludable este tipo de dietas tú las puedes hacer de manera saludable o las puedes hacer de manera no saludable por ejemplo en el caso de los vegetarianos qué es lo que sucede por qué en muchos casos los vegetarianos llegan y terminan enfermándose de muchísimas otras cosas y de por sí yo sigo a un escritor de un libro cuando yo empecé a estudiar el paleo que él era vegetariano y él se la pasaba enfermo entonces decía pero por qué yo me la paso enfermo si supuestamente el vegetarianismo es tan saludable entonces qué es lo que sucede este tipo de dietas tú las puedes hacer saludable y no las puedes hacer saludable en el caso de vegetarianismo entonces las personas obviamente quitan todo lo que son las proteínas ¿y con qué las reemplazan? con soya con soya pero más que todo pero las reemplazan con muchísimos carbohidratos ah claro normalmente que te comen vegetarianos, veganos todo carbohidrato yo estoy viviendo bueno hasta hoy estoy viviendo en una casa de activistas veganos veganos imagínate a mí que apenas era vegetariana no, tremendo bueno existe el sobrepeso es tremendo mucho carbohidrato ¿qué pasa con los vegetarianos? que es lo que estábamos hablando de las dietas saludables y las dietas no saludables que realmente reemplazan todos estos alimentos con todos harinas blancas semillas, granos semillas, granos entonces obviamente llegan a generar este tipo de enfermedades que no deberían lo mismo pasa por ejemplo en el paleo y en el keto que en el paleo y en el keto lo que se hace es que me gusta porque se come muchísima proteína ¿ok? se come muchísima proteína se come muchísimos verdes todo lo que sean verduras se come muchísimas verduras también no se come absolutamente nada de azúcar no se come en los paleos más flexibles se puede consumir lácteos en los paleos menos flexibles no se consume absolutamente nada ¿y harinas? ¿harinas? harinas absolutamente nada de harinas ni ningún derivado de ningún grano es una clave esa yo me doy cuenta dos, tres días yo solamente como harina a la mañana diferentes tipos de pan estoy acostumbrada a comer esto a la mañana pan chapati en India o en Nepal o donde esté pan después no como más los días yo dos, tres días dejo de comer la harina la mínima que yo como a la mañana y el cuerpo se me desinfla tengo esa sensación de que me me pincharon el globo y me desinfle la cara la panza las lolas todo se desinfla porque las harinas lamentablemente son alimentos inflamatorios ¿ves? lamentablemente entonces en el caso del paleo y el keto ¿qué es lo que sucede con el paleo y el keto? como son tan altas en proteínas entonces las personas piensan bueno sabes que voy a empezar a comer tocino voy a empezar a comer salchicha voy a empezar a comer otras cosas ese tipo de proteínas tienen otros elementos por ejemplo lo que son los embutidos yo hice una charla en Croacia no hace mucho tiempo donde estuvimos uno de mis tópicos fue eso que yo siempre y era lo que hablábamos nosotros al principio del programa yo le digo a las personas hoy en día la falta de información o la ignorancia en cualquier tema es por elección ¿ok? porque tú te puedes meter en Google y yo decía tienes toda la información toda la información si tú quieres enseñar a tu gato a que tu gato haga un high five hay tutoriales en Google que te enseñan a hacer eso por supuesto imagínate la cantidad de información que tú puedes conseguir con respecto a otros temas que son más serios por ejemplo algo que me llamaba mucho la atención es que en Latinoamérica y sobre todo en Panamá tiene una de las tasas de cáncer infantil más grandes de todo el mundo ¿ok? de cáncer infantil entonces tú empiezas a ver pero ¿por qué se debe esto? y tú te das cuenta de que uno de los desayunos más populares que existen en Panamá para los niños son las salchichas claro o los embutidos y si tú te pones a investigar en cuanto si tú haces y los invito a que hagan esta prueba salchichas y cáncer nada más esta búsqueda en Google y vas a ver la cantidad de artículos que existen relacionando los embutidos sobre todo las salchichas con el cáncer ¿ok? bueno fíjate en Croacia como en Austria como en Alemania la cantidad de embutidos que come la gente y en Argentina no serán bueno ¿cómo se llama? el chorizo la morcilla también son otra clase de embutidos ¿no? claro pero es que el embutido como tal para no satanizarlos porque por ejemplo a mí me encanta una tocineta lo que pasa es que solamente es muy difícil para mí conseguirla porque si tú te pones a ver ¿qué debería tener la tocineta? la tocineta debería tener cochino que es la panza de cochino debería tener sal y debería tener especias pero especias naturales tres ingredientes ¿ok? yo les invito a que ustedes vayan a cualquier supermercado tomen un empaque de tocineta y vean los ingredientes no van a encontrar menos de 25 ingredientes de los cuales 22 de esos ingredientes no vas a poder pronunciar ¿ok? pero uno de los ingredientes más comunes que vas a conseguir es nitrato de sodio y nitritos que son altamente cancerígenos que es lo que normalmente le colocan a la jamón le colocan al salami al chorizo normalmente son esos conservantes que son altamente tóxicos para el cuerpo ¿ok? entonces cuando tú te das cuenta de eso yo cuando consigo yo muy poco consigo embutidos a menos que yo vea que sean 100% naturales y yo decía en uno de mis podcasts que me sorprendió muchísimo que hay una una marca muy famosa de embutidos ¿ok? en toda Latinoamérica que de repente yo dije ya va todos naturales sin preservativos ya vaya no puede ser no puede ser cuando fui a ver los ingredientes tenía tres ingredientes tenía el cochino tenía la sal las especies y yo wow cuando yo lo consigo lo consigo muy poco me compro como cuatro me los traigo para mi casa para guardar exacto porque es muy raro conseguir esos tan naturales ¿no? lo mismo pasa con el jamón ya yo tengo identificada una marca de jamón que no tiene que es jamón de pavo que no tiene ni nitritos ni nitratos ni conservantes ni nada ese tipo de cosas así ¿ok? porque es importante saber qué es lo que nos estamos comiendo ¿no? entonces en el paleo sucede exactamente lo mismo las personas sustituyen con proteínas pero proteínas de baja calidad obviamente terminan desarrollando enfermedades entonces tú escuchas a la persona no, que yo fui vegetariano y me enfermé ajá, pero ¿qué comías? no, que yo fui yo hice keto y paleo y también no me sirvió ajá, pero ¿qué comías? ¿ok? ¿qué tipo de alimentos estabas consumiendo tú? ¿ok? entonces ahí tú te das cuenta que realmente no importa el tipo de dieta que tú hagas que tú la puedes hacer de manera saludable o lo puedes hacer de manera no saludable y eso es lo que definitivamente va a determinar el éxito que tú tengas con esa dieta o no no, no y además me parece que tiene que ver con el darte cuenta de que estamos consumiendo en nuestra ignorancia lo que el sistema nos quiere vender esta es la realidad escúchame Alfredo hay tanto 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 para aprender es tanto lo que sabes y tan nutritivo mira ya hoy con lo de la leche y el pus de la vaca conmigo y las horas que estudian Estados Unidos un médico que tiene que ver con un tema tan importante como es la nutrición como es la nutrición la verdad que ya con esos dos datos tendría que mañana ser página titular de los matutismos más importante pero no lo vas a hacer porque no es negocio no es negocio definitivamente no es negocio te voy a dar la mala noticia pero la buena noticia la buena noticia es que sos el titular de etapa para todos aquellos que nos acompañaron en este despertares en esta transmisión conjunta hola a todos ustedes también ahí y para los que van a ver de nuevo la repetición tanto en tus canales como en Arba y Alicia Gorbato aquí escúchame ya estamos casi llegando al cierre ¿cuánto nos faltan? siete minutos permíteme bueno te voy a pedir hacer y Marcelo mi productor se va a comunicar contigo hacer en el mes de octubre otro despertar y juntos me parece absolutamente nutritivo con números tenemos que saber lo que nos metemos a la boca porque a este instrumento hay que devolverlo lo mejor posible y el alma que lo habita quiere ser feliz y quiere vivir mejor mira desde Ushuaia desde el fin del mundo te están saludando que lindo saludos saludos mágica una de las cosas que también me llevó yo normalmente yo practicaba estos conocimientos para mí y para los de mi familia que quisieran escuchar mi sobrino yo le quité a él la Coca-Cola se la quité por casi dos años y la Pepsi esas sodas se la pude quitar y no directamente sino yo le tuve una conversación a propósito con mi hermana en un restaurante estábamos hablando de los efectos de la soda en el cuerpo y las cantidades de azúcar y todo ese tipo de cosas y ya él escuchando eso se la quitó entonces una de las cosas que me llevó a mí a como empezar a ser un vocero con respecto a esto y por eso fue que saqué el podcast de los 10 alimentos y por eso el que me quiera escuchar el mensaje lo voy a hacer y de por sí estamos pensando ya dentro de lo que es la Academia del Progreso y dentro de Progrebo que como te has dado cuenta nosotros estamos sacando muchísimos programas de desarrollo profesional de meditación de sesiones de tapping también ahorita tenemos dos expediciones yo practico tapping hace 15 años que es algo que debería saber todo el mundo y es increíble que por ejemplo aquí en Latinoamérica muy pocas son las personas que conocen del tapping entonces una de las cosas que me llevó a eso es que yo realmente yo perdí a un amigo muy querido mío al cáncer y fue más que todo por esa falta de información por no saber por seguir confiando en esto que nosotros vemos en las noticias por seguir confiando lo que dice la gente y por uno no ser un vocero y por uno no ser su propio periodista y por uno no investigar lo que te estás metiendo en la boca y por estar confiando en todo lo que te dicen allá afuera y esto es algo quizás sabemos que nos mienten nos han tenido de hijos dormidos toda la existencia más allá de que nos mienten nos ocultan la verdad yo creo que es muy diferente suena mentira pero es muy diferente nos ocultan la verdad y nos confunden con información adicional entonces allí es donde tú tienes que empezar a hacer esas investigaciones por tu cuenta y allí es donde tú tienes que empezar a tomar tus decisiones tú tienes que quitarle el poder de tu salud el poder de tu alimentación el poder de tu medicina el poder de tus finanzas el poder de tu desarrollo personal a las otras personas y retomar eso tú tienes que empezar a tomar las riendas de la vida exactamente a tomar las riendas de tu vida y la única manera que tú lo vas a hacer es dejando de confiar de que te dijeron de que la caja de cereal dice que es un desayuno nutritivo a pesar de que tiene 45 gramos de azúcar entonces tú dices bueno pero aquí dice que es nutritivo entonces yo lo voy a comprar ok o que vas al supermercado y te das cuenta que el jugo de naranja 100% natural ok que todos saben igualitos que tampoco voy a decir marcas y cuando lo ves tiene 45 gramos de azúcar entonces tú tienes que empezar a cuestionar ese tipo de cosas como este jugo puede ser natural todos como pueden saber todos iguales y como puede tener 45 gramos de azúcar wow wow tienes que empezar a cuestionar bueno de todo esto de todo esto te vamos a seguir en tu canal por favor te lo pido ahora lo voy a agregar y te pido hacer un nuevo encuentro de despertares en octubre con gusto porque es maravilloso a ver si despertamos a lo que consumimos a lo que comemos para hacer nuestra mejor versión porque no va a venir solo de la conciencia o de la reconexión del ser este instrumento tiene un sentido los cinco sentidos valga la redundancia con los que nos dotaron son un regalo adicional a ver si nos damos cuenta permítame que te diga gracias 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 por tanta sabiduría por tanta generosidad te doy otro abrazo a ti Alicia cariñoso y la despedida nos queda un minuto la despedida tuya para todos los que nos acompañaron dale bueno para todas las personas que nos acompañan aquí en este programa con Alicia de todas maneras también aquí tenemos algunas personas en el Facebook Live que me voy a quedar allí un ratito con ellos de verdad que muchísimas gracias por este programa que estás creando con muchísimo cariño despertares como te dije me encantó el nombre y sigan informándose lo importante es eso sigan informándose sigan escuchando este tipo de programas sigan escuchando a Alicia sigan escuchándome a mí sigan buscando a otras personas a quien seguir a quien escuchar edúquense en su vida porque las únicas personas que tienen el control de su vida debería tener el control de su vida son ustedes que no lo sabíamos parece que no nos damos cuenta así que no nos colguemos de ningún sistema a tomar las riendas de la vida en todo sentido en todo sentido muy nutritivo gracias 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 Alfredo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ante te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos poderlevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas himself para poderlevar a todos nuestros amigos